Presentate. Hola, me llamo Antonella Orrego y soy actriz. Perfiles. Del otro lado. De frente. Manos. Da la vuelta. Bájalas. Giro en el lugar. Graba. Acción. Ay, perdón, perdón. De lejos es que tengo... Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar y... Ay, me resagüe el texto. Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar y siempre golpea el borde de la taza dos veces con la cuchara después de revolver. Tiene 40 años y está casado hace 10. Marcos viene al banco más o menos una o dos veces al mes. Y cada vez que nos despedimos, nunca falta su abrazo fuerte y los dos golpecitos afectuosos en mi espalda. Y ahí... ¿Por qué? Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar y siempre le da dos golpecitos al borde de la taza cuando termina de revolver. Está casado hace 10 años y tiene 40. Marcos viene al banco que... Graba. Acción. Él es Marcos. A Marcos le gusta el café con dos cucharadas y media de azúcar y siempre le da dos golpecitos al borde de la taza con la cuchara cuando termina de revolver. Tiene 40 años y está casado hace 10. Marcos viene al banco más o menos una o dos veces al mes. Y cada vez que nos despedimos, nunca falta su abrazo fuerte y los dos golpecitos afectuosos en mi espalda. ¿Cómo estás Marcos? ¿Vamos allá?